Todas las cosas que soñamos, con amor las realizamos, discutimos, peleamos y después nos contentamos. Estas cosas pequeñitas son cosas de enamorados. Si nos queremos, nos extrañamos y si lloramos, no, no esté dolor. Y si te busco, quiero encontrarte, porque más que tu amigo, yo soy tu amante. Música Música Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Música 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 Música